Amigos, ¿cómo están? Otro consejito que les quería dar, porque fíjense que me pasó algo padre. Fíjense que me invitaron a la Cineteca a ver esta presentación de Alfred Chiscos, o Chiscos, o Chescos, no sé cómo se diga, Alfredo Chescos, ahí en la Cineteca. Y entonces, bueno, pues ya llego, me acredito como tutuber, porque bueno, pues dicen que soy tutuber, bueno, pues salgo por YouTube, yo creo que soy tutuber, ¿no? Bueno. Entonces ya me acredito como tutuber, ya subo, bajo, entonces llego a la señorita. Primero una de la mañana me atendió muy bien, hasta me llevó con el joven del acceso para medios y todo muy bien. Entonces, bueno, para esto, pues yo andaba tragando camote por ahí, se me fue el tiempo y ya regreso, y ya estaba otra señorita, creo que era de relaciones públicas, un poquito más seria. Pues total, tardó en acreditarme, le dije, oiga, pues es que me subió con un joven, me dio la acreditación, bueno, ya, chis que ya pasé, ¿no? Bueno. Y para esto entro, amigos, este, entro, y bueno, pero tiene, antes había entrado a una exposición del 19 de septiembre, y había conocido al productor del proyecto, me dijo, oye, te invito a la Casa Azul, este va a ver, va a presentar la cámara, la de 3D, como tipo Matrix, para que vengas a ver. Entonces, yo dije, bueno, pues ok, ya me metí a la exposición, esta de Alfredo Siskos, o como se pronuncia esa madre, muy bonita, así estuvo padre, por ahí vi unos trucos de cine, yo que hago cine y televisión, y bueno, produzco y todo, ah, pues muy bonito, ¿no? Entonces, de repente, escucho que, oye, una visita guiada, entonces digo, ah, pues sí, me espero, y pregunto, oye, ¿en qué tiempo es la visita guiada? No, pues, como en 15, 20 minutos, ah, bueno, me espero 15, 20 minutos, ahí, ¿no? Para esto tenía la cita con el cuate que me invitó a Casa Azul, y este, y digo, chingale, pues me espero, no me espero, digo, ah, pues son 15, 20 minutos, pues me espero, ¿no? Entonces, pasan 15, 20 minutos, pregunto, no, pues este, pues salgan otros 10 minutos, ¿no? Bueno, pues después otros 10 minutos. Entonces, la que me dio, me desespero, voy y pregunto, no, pues este, otros 20 minutos, pues digo, bueno, pues me espero otros 20 minutos, ¿no? Total, ya casi salgo a preguntar, y resulta que no, que, pero ya para esto, amigos, ya casi era la hora de haberme ido, y digo, chinga, pues no, pues ya me quedé, ya me quedo, ¿no? Bueno, llega la hora, a los 20 minutos, no llega la señorita que hace el recorrido, porque quería hacer una cápsula de ellos, pues explicarles aquí en el Tutuber, y, bueno, pues el chiste es que no salió, y, bueno, entonces yo me desespero, me salgo, y digo, no, pues a veces los alcanzo allá a Casa Azul, me salgo, tomo mi batimóvil, chingo de tráfico, este, lloviendo, puta, pues total, amigos, que este, que, que, y creo que nada más era la presentación en Casa Azul ese día, o sea, ya no alcanzé a ver la, la, esta madre. Entonces el consejo que les quiero dar, porque mis cápsulas son de consejos, es que, güey, pues, si estás viendo que como que les vale madre, es porque, pues yo veía como que les valía madre las visitas ahí, digo, gracias por la atención, de dejarme pasar a ver, se los agradezco, pero, güey, pues, yo quería saber más, no cumplen las horas de las visitas, pónganse más al tiro con eso, las señoritas que atienden ahí, porque la idea también de hacer las cápsulas es hablar viendo los lugares donde no lo invitan, entonces yo siempre digo la verdad, yo digo la neta, si me tratan bien, digo, está bien, si no me trataron tan bien, si está, si a mí me gustó, digo, me gustó, si a mí no me gustó, pues no me gustó, entonces el consejo que les quiero dar, amigos, es que, pues, yo dejé plantados a mis cuates allá de Casa Azul, por, por esperar a los de, eh, la, esta, y no se presentaron, amigos, entonces, eh, una recomendación en buena onda para los de la Cineteca, pues, respeten, este, los horarios de las, eh, visitas guiadas, ¿no? Entonces voy a estar subiendo contenido, amigos, suscríbete, soy el escopión clonado, y cambio hoy fuera.